El fin de semana fui a la playa y no me porté muy bien, que digamos. En un solo día me eché dos gringas y una cubana. También una campechana. ¿Saben? Hasta me eché una gordita. ¿Te sientes culpable? Regresa al buen camino. Kellogg's te da el trigo entero en las ricas ojuelas de Bram Flakes. Esta es la nutrición integral que necesitas para volver a empezar. Y puedas dar la cara.